Hola gente, ¿cómo están? Espero que te entenderá mejor registrar un nuevo video en el cual me estará comparando las frutas Dough, del juego que se llama Fruit Battleground, con la de VlogFruits. Y bueno, básicamente, un suscriptor me prestó la cuenta, así que muchas gracias por prestarme la cuenta, pana. Acá estoy en la cuenta de Soul, se llama Fenix Project, que tiene una skin de un WTF, nunca había visto esta skin en Roblox. Bueno, no importa, vamos a entrar a campos de batalla de frutas y vamos a ver qué onda con esta fruta. Me encanta la facha que tiene el icono de este juego, es muy fachera. Fruta de giro, ahora vamos a ver si la tiene y cómo es la fruta. No, mira cómo es, amigo, mi cámara la tapa. Pero literalmente es una dona con pinchos y leche de arriba, godines, y al lado tiene la arena. Bueno, igual esta es la mítica, es la que queremos probar. Vamos a darle acá a jugar, no me la puedo creer, amigo, que tenga esta fruta, está re hípica. Acá estamos, somos una especie de cosa rara, una mosca, te podría decir, ¿no? Qué cara que tenés. Me quiere pegar, boludo, ¿qué le pasa? Tiene todas las habilidades. Vamos a probar, por ejemplo, ahora el 1 y vamos a compararlo con la Z de Blockfruit. Esta tiene más habilidades que las de Blockfruit, pero bueno, vamos a compararlas con lo que se parezca. Amigo, me cagó palo este con el Shark 4. Pero me caga palo, boludo, este chabón, no hay chance. Salí acá. Ok, vamos a usar el 1. Golpe de masa. Uy, le re pegué. Amigo, lo deja quemadura encima. Eso está god, eh. Le deja quemadura. Ok, eso está bastante fachero. Vamos con el 2. Entonces, me pongo ahí en pose y tiro un camino de leche y no hago nada más. O sea, no está tan bueno. Me voy a poner acá abajo, cosa que vean lo siguiente. Tiene nivel 100 el chabón. Eso está bueno. Los clicks no hacen nada, pero bueno. El camino de leche quiero probarlo, boludo. Contra este chabón. Camino de leche. No, amigo, no hace nada. No importa. Vamos con Lotus Don't Combo. Me pongo acá con una mano y tira un puñetazo. Capaz que si le pega sea algo, eh. Puede ser. Vamos a intentarlo. Vamos a tener, por ejemplo, el 3 a un chabón que esté quieto. ¡Ah, ese chabón! No, le reo, boludo. Qué lástima. Bueno, voy a usar el camino este. A ver si le pega alguien. ¡Le pegué alguien, mirá! Tira un montón de donas así con pinchos. Ah, no. Esa no es mía. Ok, 3. Ah, no le pegué. Este tiene la arena, boludo. What the fuck? Le voy a pegar con este para que quede quieto. Y le voy a pegar con este ahora. Ahí le pegué. Le pega con otra puñetazo y lo manda para Narnia. Y luego lo tira para el piso. O sea, hace como un combo de un montón de cosas. No puedo ni ver el combo de tanto que hace. Ahí hay un chabón quieto. Vamos a probarlo. Probo el de leche primero, que es el más difícil de pegar. Uy, espera. Ahora, 2. Ahí está. Lo dejo como quieto. Y ahora le pego con el 3. Lo manda para arriba y hace un combazo. Y por último lo tira al piso. Viola. Luego está el 4. Que me pone un coso que lanza un montón de pinchos. Es auto-himeado esto. Y le pega a cualquier persona que esté cerca. Amigos, es una metralleta. Eso está buenísimo. Voy a probar el 5. A ver qué hace. Ah, el 5 es la V de la otra. Ewe, el 5 no está tan mal, eh. Me gusta. Este chabón me está cagando a palo, literalmente. No hay chances. Voy a tirar el 2 para que te quede quieto. Ahí va. Ahora voy a tirarte con el 4. No sé qué toqué. Me mató, amigo. No me la toqué. Me mató un chabón ahí. What the fuck. Perdí 31.000 de bounty. Amigos, este chabón me va a matar. Quiero poner el 6. A ver qué hace el 6. El 6 me convierte en pelota. Y si lo agarro. Esta habilidad ya la conocemos. Esta habilidad ya la conocemos. El 5 me gusta bastante. El 5 es muy fachero. Y te agarra ahí. Te caga a palos, literalmente. Bueno, y el 4. Ni hablar. Eso de los pinchos que son automáticos. Es demasiado bueno eso, amigo. Mirá lo que quita. Quita 2 de vida por tick. Está muy bueno. Está Godínez. Voy a agarrar a este chabón que está acá atrás. Ok, le pego con el 3. Que es bastante fácil pegarle. Y cuando caiga le pego con el 4. Ahí está. Le pego con el 4. Ahora le pego con el 1. Para dejarlo ahí medio tieso. Y lo mato, boludo. Gané 100 de bounty. Perdí 31.000. Pero gané 100. No puede ser que haya perdido tanto, boludo. ¿Cuánto tengo? Tengo 151.000. Nah, imposible que haya perdido 30.000. Creo que leí mal. Vamos a comparar las habilidades que sí se parecen a las de Bloodthruid. Por ejemplo. Acá tenemos el 1. Que el 1 es lanzar un cohete. Bueno, vamos a ver el de Bloodthruid. Tenemos la Z. Que lo que hace es cargar el puñetazo. Más linda que la del otro juego, la verdad. Y lanza el puñetazo y explota. Che, te juro que yo lo recordaba más épico de esto. ¿Qué onda? Ahí. Boom. Bueno. No está mal. Me gusta más esto que la del otro juego. Ok. Vamos a ver ahora el 2. Que el 2 es este caminito. La verdad es que no se parece nada a la de Bloodthruid. Así que lo vamos a descartar directamente. Vamos con el 3. Este sí lo conocemos. Así que vamos a compararlo con el de Bloodthruid. El 3 de esta fruta lo que hace es básicamente pegarle un montón de puñetazos. Y luego lo lanza al piso. Y el de Bloodthruid se ve algo así. Ok. Vamos con Río de Pastel. Esta habilidad sí se parece, pero cuando la usas en el aire. Se parece a la del otro juego que golpea un montón y lo tira al piso. La verdad, se parece bastante. Ok. Vamos con el 4. El 4 de este es un montón de pinchos. La verdad que no hay ninguna fruta que se parezca a esto en Bloodthruid. Así que directamente la descartamos. Luego tenemos el 5. El 5 son los un montón de puñetazos. Que están bastante facheros, la verdad. Pero no se pueden mover como en Bloodthruid. En Bloodthruid vos podés mover la mano para otros lados. Pero bueno. No está tan mal. Vamos a ver el de Bloodthruid. Y bueno. Vamos con la última habilidad que se parece muchísimo. Pero esta destaca más. Ya lo van a ver. La otra hacía una lluvia de puñetazos. Que parecían medio delgados. Bueno. La de esta son mucho más como delgaditos también. Pero son como mucho más. Son bastante directamente. Si tuviera que elegir una de las dos de esta habilidad. Sería también la de Bloodthruid. Ok. Ahora vamos con el 6. El 6 sí se parece bastante al de Bloodthruid. Y se los voy a mostrar ahora. Ok. El 6 lo que hace acá es. Básicamente vas. Te chocas contra una persona. Lo agarrás. Lo tirás contra el piso. Igualito al de Bloodthruid esto. Pero literal. Vamos a ver el de Bloodthruid. Bueno. Luego tenemos la C. Que es la que va girando. Y cuando la soltás cerca a un enemigo. Lo agarra. Esta habilidad se parece mucho al 5. Si no estoy equivocado. Perdón Buda por esto. Pero lo tengo que hacer. Luego tenemos la C. Que hace lo mismo que la del otro juego. Lo agarra. Lo robolea. Y lo tira contra el piso. Perdón Buda por asustarte. No te voy a pegar. Era solo para probar la habilidad. Te lo juro. Y bueno. Esta se parece bastante. Pero me sigue gustando más la de este juego. No temiendo. Y bueno. Esa sería la comparación de todas las habilidades de este juego. Con las de Bloodthruid. La verdad es que se parecen bastante. Más que nada. El 1 se parece muchísimo. El 6 se parece a una banda. El 3 también se parece a una banda también. Y bueno. Me hace también recordar a los clics. O sea. Sinceramente. Si esta fruta tuviera clics. Serían todos así. Como esto. Pero eso es igualito al de Bloodthruid. Pero literalmente es igualito al de Bloodthruid. Hay otras habilidades como esta. Que no se parecen en nada a las de Bloodthruid. Y bueno. También como esta. Pero. No quita el hecho de que algunas se parecen muchísimo. Y son muy facheras. Ok. Esto no está para compararlo. Pero esta fruta acá en este juego tiene clics. Y en el otro no. Y bueno. Pero. No te voy a negar que las del otro juego tienen una animación increíble. Le faltaría a la otra. Lo que vendría a ser un poco de clics. Para poder pegar así a lo lejos. Que estaría bastante lindo. Pero capaz que estaría muy rota. Y también le faltaría algo de movilidad. Como esta. Que es como todoterreno. Pero quitando eso. Está muy fachera. La fruta del otro juego. ¿Qué me puso? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quieres? ¿Quieres un Venom? No gracias. Pana. Regalo una. No gracias. Pana. Un saludo acá para Juan. Que está viendo esto seguramente. Hola Juan. Y bueno. Esa fue la comparación de ambos juegos. Espero que les haya gustado. Y. Elijan ustedes. ¿Cuál les parece más fachera? Si quieren que pruebe más frutas. Y las compare. Que la verdad que las frutas de Battleground. Están muy facheras. Si quieren que compare más frutas. Déjenlos por los comentarios. Y lo vamos a comparar. ¿Quieres que te proteja la Sabucera? Y. No gracias. No. 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 Gracias. 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 Gracias.